Estoy en la comunidad del Vado, con el señor Terezo y el señor Levi Matías. Ellos en este momento están haciendo quiebre de mazorca de lo que se acaba de cortar de cacao, todavía cosecha de verano. Están haciendo toda la parte de extracción del grano que de aquí posteriormente se va al beneficio para su proceso de fermentación. Don Terezo, estas variedades de cacao, ¿qué variedad es? Veo diversos tamaños, diversas formas. ¿Podrías demostrarme algunas y comentarme qué variedades son? Costa Rica. Ah, perfecto. Esta es la variedad Costa Rica. ¿Qué caracteriza la variedad Costa Rica? ¿Cuál es la principal característica? Lo principal es que es cacao, todo el tiempo funciona. Sí, hay cacao todo el año. Todo el tiempo. Pues descansa un mes nomás y ya la provea y vuelve otra vez. Ah, excelente. Este es madura verde. Este nunca llega a ponerse amarillo. Sí, se pone amarillo. Este es madura verde. Ah, correcto. Es cacao del grano. Muy bien. Y en Costa Rica es la... El otro. He visto un cacao más grande, de mayor tamaño. Ese, ¿qué variedad? Tenemos la asiática. Ah, este es... Nos encontramos en tiempo de verano. Sí. No llega a crecer grande. ¿Por qué? Pero es muy dulce y se puede apetecer. Y también es mixto. Sí. ¿Qué significa mixto? Que tenemos color blanco dentro. Ah, correcto. Café. Y es muy rico un aroma. De ahí sale semilla blanca. Y aquí sale semilla blanca. Correcto. No es una planta injerta, es una planta original. Aquí toda esta plantación no hay injerto. Es totalmente de origen. Aquí él es una persona que ha trabajado años y conoce realmente el origen de la plantación. Esto quiere decir que todo el cacao es criollo. Es criollo. Correcto. Diferentes variedades, pero todo el cacao es criollo. Muy bien.